Durante la madrugada del sábado fueron localizados siete cuerpos sin vida en una glorieta que conduce al fraccionamiento Las Palomas en Uruapan, Michoacán. Los cadáveres de los siete hombres presentaban el tiro de gracia, tenían además las manos y pies atados, así como los ojos vendados. Fueron colocados en sillas de plástico con un mensaje que ningún grupo delictivo se adjudicó. Fueron siete en Uruapan, es lo que tenemos reporte ahorita. Ahorita la Procuraduría es la que está llevando a cabo la investigación, ellos son los que tienen ahorita la responsabilidad. Hasta el momento seis de las siete víctimas han sido identificadas por sus familiares. Sus edades van desde los 17 hasta los 34 años de edad, según a su Procuraduría de Justicia de Uruapan. Tres eran limpia para brisas, uno más jornalero y dos de ellos se dedicaban al corte de aguacate. También en los municipios de Marabatío y Ciudad Hidalgo, otros dos cuerpos sin vida fueron ubicados con mensajes similares a los de Uruapan, donde advierten a ladrones y extorsionadores para que no realicen estas actividades.